les voy a contar un cuento el cuento dice más o menos así había una vez el fuego, el agua y la confianza entraron juntos dentro de un bosque el juego dijo si me llegara a perder busquen el humo porque allí donde hay humo hay fuego el agua dice si me llegara a perder busquen la humedad porque donde hay humedad hay agua entonces la confianza dice si yo me llegara a perder no me busquen porque una vez perdida no me encontrarán más ¿qué les parece?